... Cádiz en Danza se celebró del 9 al 16 de junio. Nosotros estuvimos allí, hicimos un especial que ahora les mostramos. Algunas de las mejores entrevistas y también, ¿por qué no?, literatura, nuestro ranking de los más vendidos. Esperemos que disfruten de este nuevo traspunte. Bienvenidos de nuevo. Hacemos un especial para la cultura y por la cultura gaditana porque vuelve el Cádiz en Danza, vuelve un certamen que se deshace en elogios para todo lo que es el arte en movimiento. Y por eso está con nosotros Pablo Fornel. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pablo Fornel es el primero de los invitados de este Cádiz en Danza, del que haremos un especial todos los días, hasta el viernes. Aunque el festival, ya saben, comenzará, llegará del 9 al 16 de junio. Y Pablo está aquí porque, bueno, es que el garaje, la compañía, la escuela que tú tienes aquí en Cádiz abre este festival de nuevo, además. De nuevo, además. Bueno, ¿cómo es eso de abrir de nuevo la decismo séptima edición del Cádiz en Danza? Bueno, es emocionante un año más el sacar a los alumnos a la calle y que disfruten y que se enfrenten también a un público directo, porque no hay una cuarta pared, ¿cierto? Y es emocionante salir después de todo el trabajo que se hace en clase, en las salas. Lo habéis preparado, habéis hecho un flashmode, un vídeo que hemos visto. ¿Cómo es preparar esa coreografía y de nuevo una coreografía que sirva para que la gente también se una? Bueno, el flashmode, que ya no es un flashmode, porque ya no es sorpresa, no es sorpresa, evidentemente. Pero tiene un componente emocional bonito, porque el público se lo sabe, se acerca, incluso hay gente por la calle que cuando se acerca Junio me pregunta, oye, que este año bailamos también lo del flashmode. Y ya se ha vuelto casi un clásico, más que una sorpresa para el público. No lo hemos cambiado, sino que sigue siendo el mismo desde hace creo que tres años o algo así, porque el público se lo sabe y espera bailarlo después de que baile en la escuela, claro. Baila una pieza y luego seguido hacemos el flashmode. Y supongo que es interesante también el trabajo con los alumnos de cara a exhibir su obra en un certamen, además en un certamen que tiene su referencia a nivel nacional, y que van a poder también hacer sus finitos ante gente conocedora de la danza, no solo ante padres, madres, amigos. Sí, con un público que puede juzgar de alguna manera, que no va a ser solamente algo de familiares que siempre va a parecer bonito, algo así. La verdad que tiene una idea bonita lo de salir a la calle a bailar y mostrar además, yo creo que no solamente para los estudiantes, sino también para el público que nos observa. Yo creo que es interesante ver que todos tenemos la capacidad de bailar y que hay diferentes formas de bailar, no todo lo que se centra. Luego es cierto que durante toda la semana o poco más de la semana que se hace el festival, se presenta un tipo de movimiento muy determinado que hacen los profesionales. Pero la danza es un bien común de todos. Entonces, es bonito que también salgan a la calle personas normales que disfrutan de la danza y se enfrentan y muestran su trabajo también que han hecho durante el curso, y no necesariamente con una edad determinada ni un cuerpo determinado. Entonces, para mí eso es muy bonito, es emocionante que ellos salgan, se enfrenten a sus miedos, se enfrenten al público y se enfrenten a bailar, claro. ¿Cuál es la pieza y cómo es la que preparasteis para el sábado? Se llama Bach 333 porque es el 303 aniversario de su nacimiento y es un guiño, utilizamos a cantata número 5 y es un guiño un poco a todo ese momento empolvado y que no tiene nada que ver con la historia de hoy en día. Pero sí un juego a la historia sin darle demasiada importancia, hacemos más uso de la música y de lo que eso puede representar más que intentar representar la idea de entonces, o la forma de bailar o la forma de hacer. Es un juego. La danza contemporánea estará presente porque es un trabajo contemporáneo el que realizáis, pero entiendo que también ha tenido algo de baile clásico, o de reminiscencia, ser Bach, tiene también porque la danza contemporánea, y siempre lo hemos hablado en todas las entrevistas, tiene que tener su base en el clásico, en la formación clásica de lo que ya está, luego ya a partir de ahí. No necesariamente, sí que es verdad, nosotros en la escuela tenemos como técnicas principales la técnica clásica, o lo que se entiende como ballet, y luego tenemos otras técnicas de danza contemporánea, como es el release, la técnica de Martha Graham o técnicas de José Limón, y ahí se mezclan, no se parecen las unas a las otras, pero es verdad que luego, después de tener todas esas técnicas, te da un movimiento muy particular. Yo no creo que sea necesario tener una técnica en concreto, pero cuanto más conozcas, más te va a ayudar a expresarte con el movimiento, cuanto más control tengas de tu cuerpo, más puedes sacar hacia afuera. Las danzas urbanas también forman parte de esta danza contemporánea, que también trabajáis en el garaje, y además solicitadas. Sí, sí, esto lo hacemos un poco más como por cursillos, no tanto como por curso académico, pero sí que es cierto que también están las danzas urbanas. Soy un poco más clásico en el sentido, porque utilizo más las técnicas, a lo mejor con más historia, sí que es cierto, pero sí que todo tiene cabida, claro, en el garaje. ¿Sirve el Cádiz en danza para crear público? Lo hablábamos en otro programa con Pepe Vélez y Lorena Benot, el Cádiz en danza ha hecho que haya público de contemporáneo o público de danza en Cádiz, cosa que no hay a lo mejor en otras ciudades. Crea público, pero crea un público que ya también es conocedor de la danza. Yo creo que la labor de crear público viene desde otras instituciones, desde otros centros, de otros… La gente que se acerca directamente y que compra la entrada para un espectáculo del Cádiz en danza, ya sabe lo que va a haber. Entonces, crea público, pero yo no creo que cree demasiado público. El público creo que lo creamos desde otros centros, como son las escuelas privadas, como son el conservatorio, otros puntos de difusión que creo que sí que hace entender la danza contemporánea en otras formas. Porque como cualquier forma de arte, quizás hay que entenderlo previamente, antes de juzgar. Vuestras compañías, bueno, tu compañía, la del garaje, no es la primera vez que está aquí, ya lleváis un largo camino y las compañías gaditanas, pues cada vez participan un poco más, no solo de espectadores. Y eso es bueno y también crea talento en la ciudad, ¿no? Que es lo que vamos, que se cree cultura, que se cree, bueno, pues la sinergia que el certamen haga más allá de traer unos espectáculos y puntos. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el traer o hacer uso de los profesionales y que podamos incluir nuestros estudiantes, eso hace que ellos vayan viendo la danza como una profesión y no solamente como un sueño, sino como algo cercano y va creando también un tejido profesional, que es importante también que en esta ciudad se cree un tejido profesional, claro. Que tengamos más bailarines, eso hace también que se creen otras fusiones también, porque se utiliza mucha música en directo, eso hace que también los músicos trabajen con danza y ahí se puede crear algo interesante, claro. Pablo, como Pablo Fornel, ¿cuándo te vamos a volver a ver? Bueno, de momento la compañía Pablo Fornel sigue girando con el espectáculo de danza infantil que teníamos de Silvia Minta. Supongo que ahora en verano volveremos a hacer algo nuevo, a meternos en el estudio y crear, pero estamos con la gira de Silvia Minta. ¿Se echa de menos el crear algo nuevo? Porque supongo que para un bailarín, que normalmente, como casi todos los artistas autónomos, su compañía se lo juega en la fin, todas las dificultades de las que siempre hablamos en la cultura, pero supongo que se echa de menos eso de la creación, que es para realmente lo que tú te has formado y lo que tú has querido, bueno, realizarte como profesional. Se echa de menos, pero no tanto. Ten en cuenta que para hacer las clases, y ahora tenemos también nuestro fin de curso, aparte de esta pequeña inmersión que hacemos en el Cádiz en Lanza, existe el fin de curso. Para eso hay que crear. Tú tienes que buscar fórmulas para que todo el mundo en el escenario se sienta lo más digno posible. Esto quiere decir que el que lleve menos tiempo y que tenga una cierta edad, que no tenga la misma movilidad, aun estando en el escenario, se vea un trabajo digno. Y eso hace que la creatividad… Me gustan las limitaciones, porque potencia la creatividad. Cuando tienes demasiadas posibilidades, uno se puede perder. Pero cuando te limitan, y es interesante porque cada alumno de la escuela tiene diferentes niveles, tienes que ser creativo a la hora de trabajar. ¿Cómo ves ahora el punto en el que se encuentra la danza contemporánea? Que en muchas ocasiones los que estamos en el lado del espectador no entendemos. Pero bueno, ya que estamos en el Cádiz en danza, vamos a ver muchas compañías. Supongo que algo… ¿Qué es lo llamativo de la actual danza contemporánea? ¿Qué es lo que se hace ahora mismo a nivel general? ¿O qué es lo que te llama a ti la atención? ¿O qué es lo que se busca? De todas formas, yo creo que eso no es algo… Es como intentar definir… No lo sé. Una cosa muy básica, la moda. ¿Qué es básica? Digo porque está a pie de calle, ¿no? La moda. ¿Qué es lo que se lleva de moda? Bueno, luego existe esto que se lleva, está en tendencia, pero luego cada uno personalmente hace un trabajo muy determinado. Yo creo que esto ocurre también en la danza contemporánea. Hay algo que está en tendencia y luego hay personas que seguimos haciendo un trabajo muy determinado y que, bueno, a pesar de que esté en tendencia o no, cada uno hace esta historia. Yo creo que esa versatilidad que tiene la danza contemporánea es lo interesante realmente, que no engloba solamente a un sector, sino que es bastante amplio en este sentido. Pues, Pablo, muchas gracias. Todo un placer, muchas gracias a ti. Por estar aquí y por el trabajo, por supuesto, que realizas en el garaje, por el trabajo que realizasteis el sábado, maravilloso, flash mob ya conocido sin sorpresa, pero que, bueno, sobre todo es muy llamativo y muy divertido ver danzar y que cualquiera se pueda unir, porque en eso estamos, ¿no? La danza puede hacerla cualquiera. Efectivamente. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Daniel Abreu, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, por favor. Muchas gracias. Daniel, un año más en Cádiz. ¿Qué significa Cádiz en danza? Pues, mira, yo tengo 18 años desde que tenía uno. Casi, casi. Bueno, es un placer. La parte de que la ciudad es maravillosa, estar aquí con esta luz, con este tiempo que hace. El encuentro en el festival, este año además vengo con mucho más tiempo para disfrutar y ver a artistas a los que admiro mucho. Eso es un lujazo. Y luego poder presentar algunas de mis obras, pues, más todavía. Es que, qué más. ¿Cómo llega a Cádiz, Daniel Abreu? ¿Cómo llega a Cádiz en danza? ¿Cuál es el momento que estás viviendo ahora? ¿En lo profesional, en las obras, en tu discurso? Ahora llego con un momento, en un momento de mucha intensidad. Hay muchos proyectos que se abren para mí. A nivel artístico, es verdad que ya estoy más mayor. Y a veces el cuerpo dice, pues hoy va a ser que no. Pero es verdad que se llega con otra madurez, se llega con otras ganas de contar desde otro sitio también. Y yo creo que bailo mejor ahora que hace unos años, creo. ¿Como el buen vino? Yo creo que sí. Y, bueno, quizás sigo ahondando más en el mundo este poético del cuerpo. Yo no trabajo desde lo narrativo. Pero sí es verdad que siempre en las obras que, en algunas sale mejor, en otras peor, en estas que vamos a presentar, yo creo que pasa, que se cuelan por otro sitio. Son obras que entran por, no por lo racional, no entran por el hemisferio izquierdo, entran por el derecho y la lían. De pronto, uno se queda con imágenes y con cosas, con lo que sucede en el espacio. Son obras que, muy físicas además, requieren mucha fisicalidad, mucha potencia. Lo que hemos presentado ayer, más o menos inquietos, junto a Carmen Fumero, que es una maravillosa artista, como bailarina y coreógrafa, pues es un lujo estar con ella. También hay que tener mucho respeto porque es una impresionante bailarina, pero muy contento de este trabajo, que yo creo que se quedan muchas cosas de él. Y bueno, mañana nos toca cabeza, que es un solo, que sí que requiere tener unos años menos para llevarlo bien, pero con muchísimas ganas de ponerlo en el escenario del falla. En algunos momentos dicen de tus obras que son muy animales. De hecho, una de ellas se llamó Animal. Sí. Pero tú, sin embargo, dices que son muy racionales, aunque sean emocionales. ¿Qué tienen de animal? ¿Qué tienen de salvaje estas obras? ¿Qué tienen de racional? Yo creo que lo que puede tener de animal es que, desde el punto de vista estético, ha puesto con el cuerpo hasta al 100%. Por eso decía que demandan mucha fisicalidad. Y entonces, cuando el cuerpo se mueve, en otros registros en los que no estamos tan acostumbrados, no son códigos tan concretos de la danza, este lenguaje de la danza, el cuerpo se animaliza un poco porque se mueve por otros sitios. Luego es verdad que está Animal, estaba Perro, estaba Ojos de Pez, siempre ha habido títulos por ahí que un poco salvajes sí que me ponen. Pero sí que hay una cosa en lo estético respecto a eso. Aunque yo trabajo más desde el campo de la psicología, de qué es lo que se pretende. Cuando el cuerpo se mueve así, ¿qué está contando? ¿Qué escarba? ¿Qué pretende sacar? ¿Qué pretende comunicar? Bueno, desde la psicología, porque trabajas en la psicología y estudiaste psicología. Estudié, he trabajado un poco también, me sigo formando, es un mundo que a mí me apasiona, es como esta cosa de la conducta, de comprender o de poder leer las realidades desde otros puntos de vista, a mí esto me gusta mucho. Y lo uso mucho en los espectáculos, mucho, mucho. Además, la última obra, bueno, una de las últimas, porque luego la agenda ha apretado más, en La desnudez, yo creo que es una de las obras que se estrenó en octubre del año pasado, es quizás en la que más está ese código psicológico. Es una lectura muy fuera de lo habitual en danza. Bueno, de lo habitual, habrá mucha gente que lo haga, pero bueno, yo no lo conocía. Pero cuando hablas de agenda, por ejemplo, aunque te pares a reflexionar, trabajes desde la psicología, cuando hablas de agenda, estamos hablando de tu compañía que nació en 2004, si no me equivoco, y que es súper prolífica. ¿Cómo lo haces? Mira, yo ahora estoy hablando mucho, pero por lo general hablo poco. Entonces, menos hablar y menos hablar. No, 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 lo que quiero decir es que quizás todo aquello que yo no digo en un tubatú probablemente sean las obras. Para mí es una manera de contar. En realidad, tampoco me lo propongo, sí que soy un poco adicto al trabajo, pero no me lo propongo, voy a hacer siete obras. De hecho, me propongo, no voy a hacer ninguna este año, y al final, no sé quién me propone un encargo, o algo que me seduce, o me llaman de tal compañía con los que les tengo mucho cariño y me dicen venga, Daniel, montanos, no sé qué. Y al final acabo liado. ¿Qué hay de verdad en que cuando estrenas una obra no está al completo, sino que dejas mucho a... No sé si decir improvisación, no sé si existe en danza improvisación? No, esto de la improvisación sería un poco de vamos a ver qué sucede. Vale, pero no. Entonces, ¿cuál es tu...? Es verdad que la obra no está estructurada. No puedo presumir de que sea exclusivo porque hay mucha gente que ya lo hace, que ya lo había hecho. De hecho, Pina Baus también hacía lo mismo, que el último día no tenía la obra montada y los bailarines decían, bueno, a ver... Yo me muero, ¿eh? Yo no tengo preparada y yo me muero. Bueno, es verdad que durante el proceso, el equipo, nos vamos preparando para que eso suceda. Yo lo aviso, además. Y nadie va con la inseguridad de no saber muy bien cómo funcionan las cosas, pero sí que eso pasa. Esto pasa en los estrenos, pero es verdad que tengo que decir que cada vez pasa menos. Cuando el proceso es mucho más tranquilo, más o menos, aunque igual no todo el mundo sepa todo, mi cabeza ya lo tiene ordenado. Y eso, la verdad, es que da mucha paz. También es verdad que le quita un poco de vidilla. Porque el hecho de que... Bueno, esta que voy a decir no es mío, lo dijo Claudia Fassi una vez que era... A veces no tienes las respuestas a todas las preguntas. Por más que insistas, la obra genera preguntas todo el rato. Y dice, yo necesito la respuesta. ¿Cómo soluciono esto? Y no llega. Y habrá que comérselo con patatas y decir, bueno, pues cuando llegue, llego. Y suelen llegar el día del estreno. Igual, luego, es verdad que a mí me gusta seguir revisando las obras un poco y sigo transformando. Sigo, por lo general, tiendo a llenar mucho. Y luego, quizás por una cuestión de inseguridad, y luego voy limpiando. Y así las dejo siempre muy sobrias. Hablas de inseguridad, pero tu trabajo es muy autoreflexivo. ¿La autocrítica es necesaria? Sí. Sí. Quizás la palabra crítica tiene una connotación negativa. Quitándole la connotación negativa sería, es muy importante revisar lo que uno hace. Es muy importante tener todo el rato las preguntas que hacen que las cosas estén vivas. Si no es como que mueren. Y yo, por ejemplo, con eso sí que soy crítico. Crítico a veces en un sentido bastante duro y otras veces en un sentido también simplemente de cuestionar qué es lo que sucede. Para mí es una forma de mantener las cosas vivas. ¿Estará buena la comida o no estará buena? Eso ante ti. Pero, ¿y ante cuando Daniel Abreu es público? Supongo que se me cuela también. Hay que ser honestos al 100%. Podría decir, no, no, no. Pero sí, lo que pasa es que como público y también conmigo mismo soy muy respetuoso. Puedo ver aquello que me seduce más o menos, pero sí soy muy respetuoso. Cuando algo no conecta conmigo, bueno, soy consciente de que no conecta y precisamente porque soy consciente lo puedo ver mejor. No me enfada, no digo, ¿esto qué es? No, la cosa no va por ahí. Es como, bueno, no conecta. Pero sobre todo hay que ver las obras como criaturas que son así y hay criaturas que te caen mejor y criaturas que te caen peor. Y bueno, hay algunas obras con las que yo no conecto. Yo tengo otra historia probablemente, pero lo respeto. Fuiste en 2014 Premio Nacional de Danza. Los premios, bueno, pues quizás los reconocimientos, cuando llegan se agradecen, pero en España sigue faltando apoyo a la danza, aunque esos premios ayuden. A danza o artes en general. Sí, bueno, a mí estas preguntas no me gusta mucho contestarlas porque es como siempre señalar el lado negativo. Y es verdad que existe poca ayuda, pero es verdad que también hay cada vez mucho más público. Yo ayer, bueno, viendo la programación decía, guau, cuánta gente viene, cuánta gente se interesa. Desde el punto de vista social o político, bueno, igual podríamos tener otro tipo de vida que nos permitiera estar más en los teatros. Yo creo que hay otros países que quizás por una cuestión climatológica van más al teatro, lo disfrutan más. No, es perfecto, o sea, no hay solo por qué criticar o ver los aspectos negativos, también hay aspectos positivos de nuestra cultura que, por qué no, también existen, como este festival de cadicenanza. Que hablando de premios, estás nominado a los premios MAX, a tres categorías. Bueno, ¿cómo se siente uno? Creo que te lo pregunté en 2014, 2015, cuando recientemente había sido premio nacional, pero ya no me acuerdo que me contestaste. ¿Cómo se siente uno cuando te llaman? Y por lo menos en premios MAX y te dicen, bueno, pues estás nominado y en el premio nacional lo has ganado. Lo del premio nacional, probablemente lo haya dicho en su momento, fue una gran sorpresa, es algo que yo no esperaba ni se me pasaba. Vamos. Y esto ha hecho que quizás la danza contemporánea o la danza que yo hago desde el punto de vista institucional esté más presente. El no tener que presentarse para alguien como yo, que soy más tímido, es un alivio. Y estar en los premios MAX, yo creo que es el reconocimiento a una de las obras que yo más respeto le tengo, que es la desnudez, y que esté nominada en tres categorías en los premios MAX. Es como, guau, qué bien. Los otros también ven esto que yo respeto, esta criatura que ha salido aquí con un equipo fantástico, es como, bien, los demás también lo han visto. Creo que no se me está yendo la pincha. No estoy loco, todo el mundo lo puede ver. Me gusta lo que he hecho también. Sí, es importante también, porque no todo lo que hago me gusta, no todo lo que hago también, bueno, no comulgo con todo, pero salen así esas criaturas, como decía, y estás, salió, me gusta, y la reconocen. Bueno, no sé si ahora se llevará premios o no, pero hasta aquí yo estoy feliz. Pues lo veremos el lunes. Daniel, muchas gracias, que por cierto, también haces una clase magistral en este festival de Cadicenanza, están todas agotadas. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Un inmenso placer. Y muchas gracias, como a todos los compañeros que pasan por aquí, por el trabajo que hacéis a acercarnos la danza contemporánea. Y a vosotros por darnos este espacio, decíamos, ¿para qué vamos a criticar lo que no cuando está sucediendo esto ahora mismo tan bonito? Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.